Este libro lo vamos a presentar el próximo miércoles, miércoles 23, la semana que viene, a las 20 horas en el Trato de la Fundación Salta. Las víctimas olvidadas de la guerrilla en los 70 por Jorge Martínez y Agustín de Veitia. ¿Y de dónde salen estos dos muchachos, Jorge Martínez y Agustín de Veitia? Jorge Martínez y Agustín son dos periodistas, 39, 40 años, investigadores, son periodistas del diario La Prensa, el diario no tiene nada que ver con esta publicación, ellos lo hicieron a pulmón, se los editó la editorial Duncan, y bueno, lo terminaron de editar el año pasado, lo presentaron en una presentación chica en Buenos Aires y ahora estamos dándole una mano para presentarlo en el país, lo vamos a presentar en Salta y luego en Tucumán. ¿De qué trata el tema? Es un libro muy interesante porque documenta, ellos toman 10 casos de víctimas del terrorismo en la Argentina, antes, anteriores al gobierno militar e incluso algunos posteriores. Son 10 casos, hubieron muchísimos más, hay 1.500 víctimas del terrorismo aproximadamente, pero ellos toman 10 casos que son paradigmáticos por distintas razones. Uno porque es un sobrino e íntimo amigo de la familia el que lo traiciona a la víctima, otro porque es una amiga de la hija de la víctima, otra por la hazaña con la que se produce el atentado, como es el caso que te comentaba de los policías en Rosario, donde le meten una bomba vietnamita en un coche bomba, cuando pasaba el colectivo de los policías que venían de cubrir un partido de fútbol, un servicio adicional. Policías rasos, chicos de 20 años, 22 años, humildes, le meten una bomba vietnamita, la bomba vietnamita es una bomba que tiene en su interior clavos, tiene tornillos, elementos punzantes, pero con tal saña que luego se descubre que los clavos y los tornillos estaban contaminados con materia fecal humana y animal. ¿Para qué? Y de hecho fue lo que pasó en algunos de los casos. Los que quedaron heridos después tuvieron infecciones muy serias y que no pudieron resolver. Allí mueren nueve policías, muere un matrimonio que no tiene nada que ver detrás, y además luego la explosión, cuando se arma el desbande, los empiezan a tirotear de distintos ángulos a los policías que trataban de salvarse, de salvar a las víctimas. Bueno, una escena realmente dramática. Pero lo interesante del libro es que las historias están muy bien contadas, cuentan la vida de las víctimas y cuentan también la vida posterior de los familiares, los traumas que tuvieron que sufrir. Casos de suicidio, casos de depresiones, roturas de familias, etc. ¿A dónde va a ser la presentación, Alejandro? En el Teatro de la Fundación Salta, en la calle Güemes, al frente de la policía y de los bomberos. ¿El día miércoles? Miércoles, 20 horas. Miércoles 23 a las 20 horas. El Teatro de la Fundación Salta, en 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 el Teatro de la Fundación Salta,